Y bueno, comentaros algo que ya pone aquí en el programa de mano, que os hemos repartido, que este montaje, pequeño montaje que vais a ver, surge de lo que sería la idea de fabricar un guión en el que incluir cuatro piezas cortas de un autor español de comedias muy importante que es José Luis Alonso de Santos y hemos intentado crear un guión, una dramaturgia que pudiera incluir esas cuatro piezas de una forma graciosa y que estuviera un poco en consonancia con la personalidad de vuestros familiares. Entonces, esperamos haberlo conseguido, el montaje dura una hora para que sepáis más o menos cuánto tiempo tenéis que aguantar el calor y recordar de apagar los teléfonos móviles. Con respecto a las fotos, no hay inconveniente en que hagáis fotos, al contrario, serán bien recibidas como recuerdo de este día tan especial y también para grabar, bueno, pues utilizar el espacio como queráis si queréis seguir con la cámara a los chicos, teniendo en cuenta que la acción de los actores llega hasta este lado, ¿vale? Muchas gracias. Aceptión, porque esto es un estreno total, ¿eh? Bueno, he preparado esta habitación, que era como un trastero especialmente para nuestra reunión de hoy. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, bueno. No es tomar. Ah, listo. Bueno, lo importante es que nos pongamos con esto, que no soy yo muy fan de los trabajos en el grupo. ¿Y michoza? Adecuada. Adecuada. No veo Coca-Cola. Tengo Coca-Cola. ¿Y folios? También tengo folios, pero te he preguntado por otra cosa. Mira, mira cómo lo he dejado. Bueno, yo no lo conocía de antes, no te puedo decir... Esto va a ser mucho más que un sitio de simple estudio. Ojalá nos reunamos de seguido aquí. Pero qué pesado estás con este sitio, ¿eh? Vale. ¿Pero puntuación de 1 al 10? Es pesadito. No pasa. No pasa. ¿Qué pasa, Soledad? ¿Eh? ¿Eh? ¡Chan, chan! Hola, Soledad. Mira, mira. Mira cómo lo he dejado. ¿Qué pasa? Nada. Sí, bueno. Ahí está guay. Este es un sitio que tenía mi padre para... para sus cosas de trabajo de día. El curro ese de accesorios de farmacia que vende. Ahí está guay. Empezamos. ¿Qué? Pues empezamos. Es que ha quedado genial. Nada. Ha quedado de puta madre. Pero no os gusta. Bueno, vamos a empezar ya con el trabajo, por favor. ¿Pero te gusta o no te gusta mi casa? ¿Quién viene, JM? Pues falta una persona. No, los del grupo ya estamos aquí. ¿Quién falta, JM? ¿Quién viene? Nuestra mía, Chiara. ¿Qué puñetas está haciendo ella aquí? ¿No te dije que venía? No. Pues yo creí que sí que te lo dije. Pues no, no me dijiste nada. Pues fíjate que pensaba decírtelo. Pues no, si lo dijiste. No, no. Yo estoy seguro de haberse lo dicho. Bueno, casi seguro. Hombre, si me lo hubieses dicho me acordaría. Bueno, siéntate. No, lo siento, pero yo con esta no voy a hacer nada. Me voy a mi casa. Rosa, ¿qué dices? No, 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 vale. Me voy yo. ¡Eh, eh, eh, eh! Esa es la última que ha llegado. ¡Que te quedes, que me voy yo! Chicas, chicas, por favor. Ya está, ¿vale? Me voy yo. Chicas, chicas, chicas. ¡Eh, eh! De aquí no se va nadie. ¿Eh? De aquí no se va nadie porque le digo al tutor que has abandonado el equipo. Pues hago el trabajo yo sola. ¿Te vas a arriesgar a que te pongan un cero? ¿Por qué me van a poner un cero si yo hago el trabajo? Por abandonar el equipo, el grupo. ¿Te vas a arriesgar? Me van a poner un cero por eso. Prueba. Prueba a ver. A ver, pero yo hago el trabajo. Es lo importante. Venga, con todo el énfasis que puso el colgado ese. En que se lupo, que se lupo. Bueno, también. Venga, hemos quedado en que lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Venga, tira para acá, cuéntate. Y tú también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con José Luis Alonso de Santos? Es la primera vez que nos reunimos aquí todos. ¡Por fin! ¿Eh? ¿Sóis? Ese es mi grupo de... Mi grupo más querido. De amigos, de amiguetes. Pero, qué guay que ha quedado, ¿eh? ¿Te gusta? Es que sí, está bien conocido. ¿Tú? ¿Tú habías visto esta parte de aquí? La pared de esta, ¿no? Pero todo el demás no la habías visto. No, todavía no. Mira, he dejado apilado todas las cosas de mi padre. Ahí. Ahora está más ordenada. Bueno, ¿empezamos ya o qué? Pero, vamos a ver. ¿Te gusta o no te gusta? Estás pesadito ya con el sitio. Es que no me habéis dicho nada. Porque es un sitio, un simple sitio. ¿Y tú qué? Todo caras, pero no me has dicho si te gusta o no te gusta. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Me pides el diagnóstico? ¿Sí? Que me pide el diagnóstico. ¿Qué me pides el diagnóstico? Me pides el diagnóstico. ¿Quién? ¿Me pides el diagnóstico? ¿Qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? 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 ¿Cuál es el diagnóstico? No será nada grave. ¿Usted? Usted tiene dos corazones. ¿Yo? Sí, dos corazones, uno a cada lado. ¿No ha notado nunca nada raro? No. Bueno, si acaso cuando me dejó mi mujer, que me puse azul. Este es un caso muy especial. Creo que con dos corazones hubo una vez una persona en Minnesota hace dos años y otra en Australia. Pero aquí en Móstoles... Y eso será grave, doctora. ¿Pero usted no se había puesto nunca la mano así en el corazón para notar los gatidos? Hombre, sí, pero siempre de este lado. Del otro nunca había sentido nada. ¿Y qué oficio tiene usted? Bueno, trabajo en un sex shop. ¿Y no ha tenido nunca molestias? Verá, anginas alguna vez. Es que allí, en invierno, como está la puerta abierta con las corrientes... Tengo molestias graves de corazón. ¿No nota ahogos? Bueno, al principio de trabajar allí sí, luego ya me fui acostumbrado. Mire, yo, la verdad, doctora, la verdad, lo que me pasa es que... Es como que... Sufro mucho por amor. A lo mejor es por eso. Vístase, vístase que va a coger frío. Dos corazones. Es un hecho. Bueno, lo peor sería no tener ninguno. También tengo dos brazos, dos orejas, dos ojos... Hombre, no es lo mismo dos brazos que dos corazones. Y... ¿La sangre le cípula bien? Uy, por si... Eh, sí, sí, yo creo que sí, bien, normal. Y... ¿Fuma usted mucho? No, no fumo. Pues... Cuénteme lo que me dijo antes, lo de que se puso azul. Sí, verá, fue cuando me dejó mi mujer. Estoy separado, ¿sabe? Me había pasado antes, pero... Pero mucho menos fuerte el color, el color. Aquella vez es que fue azul, azul. Verá, es que me fui con... A la plaza mayor, donde está la estatua caballo del rey ese. Con una botella. Con nosotros vagabundos y separados. Y estuve un mes allí y completamente azul. Me decían que si venía del desierto. Por lo de los hombres azules del desierto, ya saben. Eh, bueno, estuve un mes allí y completamente azul. Luego ya conocí a una mujer que salía todas las mañanas a sacudir las alfombras. Morena, muy guapa. Un día la invité al cine. Al cine postas. A ver una peli. Pero me dijo que no, porque las películas que echaban en mí son equis. Y... ¿De qué lado duerme usted? Bueno, cuando dormía con mi mujer, ella de ese lado y yo de este. Ella para acá, yo para acá, del izquierdo. Y bueno, me he acostumbrado. ¿Por qué? ¿Es... malo? No, no, no. ¿Tose? No, no. Pues... Desde luego a usted las emociones fuertes no le vienen bien. Mi madre decía... Este hijo es todo corazón. Entonces... No me puede dar nada para el... Para el mal de amores. Desde luego a usted en este terreno las debe pasar moradas. Bueno, azules. Bueno, es lo mismo. Pues... Ya ve usted todas las películas y todas las canciones hablando de lo mismo. Si me he dejado este o aquel y sufro... Y... Así que con dos corazones... Nada, con dos corazones y viviendo solo. Ya ve usted lo que son las cosas. Bueno, no crea que le pase a usted solo. Este es el problema de este siglo. La soledad. ¿Está usted también separada, doctora? No, viuda. Que es peor. Ninguna parada cardíaca. Hubiera tenido dos corazones, como usted. Bueno, lo siento mucho. La acompaño en el sentimiento. No, no es nada. Fue hace muchos años ya. Y se acostumbran a todo. A todo, menos a la soledad, como usted dice. Y dígame, ¿usted después de eso ya no sabe lo que quiere decir? Ya no... Comprenderá que después de mi dura experiencia y que me he encontrado siempre con hombres que no tenían corazón. O, al menos, eso me parece a mí. Bueno, pues yo ya ve que de eso tengo mucho. Bueno, lo digo por si podía invitarla, bueno, algún día a un café. Hoy mismo, si es posible. Sí, por supuesto. Hoy mismo, si usted quiere. Mi enfermera le dará la hora. Perdón. Salgo a las seis. Vale, pues la vengo a buscar a las seis. Encantado. Perfecto, a las seis. Vale. A las seis. Bueno, vamos a ponernos ya con el trabajo. Estamos con tonterías y no... Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. ¿Dónde está? Yo no sé quién soy. Me llamo Soledad. Encantada. Bueno. Susi, ¿qué haces aquí? Nada, no os preocupéis. Seguiré estudiando. Yo solo he venido aquí a relajarme un minuto. No os voy a molestar. Eh... Bueno... Verás, hermana, estamos haciendo un trabajo. Qué más graciosa. Eh... Gracias. Bueno, es el primero que tenía por casa. Necesitamos concentración. Qué grosa ropa. Muy original. Qué guapa. Susana, pirate, por favor. Déjanos a nuestro rollo. ¿Pero a ti qué más te da? A ver. No, no, no. ¡Que te pides! A ver. Es que no quiero verte aquí. ¿Pero qué tiene el mago en que echarle un rato con tus amigos? Pues que estoy con mis amigos y no pintas nada aquí. J.M., que deja a tu hermana que se quede. Que no pasa nada mientras no moleste. Nosotros deberíamos empezar ya con el trabajo. No tanto preocuparnos por pequeñeces. Claro. Yo puedo venir aquí a estudiar con vosotros. No. 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 No puedes venir a estudiar aquí porque no es la misma asignatura, ¿vale? Es la misma asignatura. Literatura. Yo tuve un novio que era escritor. Escribía cosas todos los días. Un poco cansino. Así que lo dejé. Bueno, J.M., da igual, déjala que se quede. Total, así peor no nos va a ir. Venga, no te pongas tan severo, no estás haciendo nada. ¿Lo ves? Si a ellas no les importa. Pero a mí sí que me importa. Y yo soy el que me he tirado semanas arreglando esta habitación, que estaba hecho un estercolero, y digamos que como yo soy el dueño de esta habitación, y soy tu hermano mayor, te digo que te vas. Te vas y ya. Perdona, pero tú no eres el dueño de esta habitación. El dueño es papá. Bueno, pero yo soy el que ha rescatado esta habitación. Pero, ¿por qué siempre me tienes que molestar? ¿Por qué no me hagas en paz de una vez? Pero si eres tú la que está molestando. Y tocando las narices aquí. ¿Sabes? Además, que te tires ya, niña. Increíble. ¿Sabes una cosa? Soy mi hermana pequeña, y se supone que me deberías cuidar. Pues porque eres mi hermana pequeña, y porque te quiero ahorrar los tortazos que ahora sería capaz de darte. ¿Serías capaz? Totalmente. Venga, fuera. Bueno, macho, qué pesada. ¿Qué? Te has pasado con tu hermana, ¿eh? Sí, la verdad es que te has pasado un poco, JM. ¿Por qué no hay letras que se quede aspeñando aquí? Si no estaba haciendo nada, ¿no? Pues a ver, porque este es mi sitio. Este es mi lugar. Yo quiero que esto sea nuestro. Nuestro centro operativo. Nuestro refugio. Pero qué refugio, ni qué refugio. O sea, no sé por qué te estás obsesionando ya tanto con el sitio. Pero es que el sitio es un poco el símbolo. Yo aspiro a crear un ambiente, no sé, de gente que se reúne, de gente que hace cosas. ¿Vale? Y no cada uno por su lado. Me he estado trabajando este sitio porque quiero que quedemos por lo menos una vez a la semana o así. Y hacer cosas chulas en grupo. ¿Y eso qué tiene que ver con Susie? Susie estropea el ambiente. Yo quiero que esto sea nuestro ambiente. Nuestro hogar. A ver si me entendéis ya. Un poco pesadito ya con el ambiente, el grupo y todo ese rollo, ¿no? Sí que tú además mucho grupo y mucho grupo, pero luego el primero que dejas tirado eres tú. ¿O no te acuerdas del mes y medio ese que desapareciste? No, ahora no dices nada. Porque que yo recuerde, desapareciste. Se te tragó la tierra. ¿Alguna explicación? Sí, es verdad. Yo no quería decir nada, pero tenía razón ella. Tenía un problema familiar. Sí, pues a mí me dejaste colgada con un concurso que era muy importante para mí. ¿Qué concurso? Algunos de Televallecas al que nos íbamos a presentar, tenemos preparado una canción... El mismo concurso al que nos íbamos a presentar tú y yo, JM. Oye, que yo recuerde ese concurso que estábamos preparando tú y yo juntos. Bueno, Rosa, lo siento, pero... Lo siento, no, eres imbécil. O sea, me dices a mí de preparar ese concurso y luego después te vas con ella. Fue un malentendido. ¿Pero cómo que un malentendido? ¿Te parece normal? Tienes un malentendido. Verás, Rosa, es que como te salía mal... Y creí que habías desistido de presentarte. ¿No te acuerdas el día que saliste de mi casa de bajón? Creí que te retirabas. ¿Pero cómo retirarme si me hacía muchísima ilusión? Bueno, no sé, te vi muy enfadada. Y pensé que no quería seguir. Pues claro que estaba enfadada porque nos salía mal. Pero eso quería decir que había que practicar más, no que me abandonase. Bueno, Rosa, la verdad, la verdad es que cantar lo que es cantar, no cantas. A ver, es que yo sí que pensé que sí que afinabas y que sí que cantabas. ¿Pero tú qué clase de amigo eres? A ver, Rosa, es un concurso de canto. Pues si no canto bien no me lo pidas y no me hagas la ilusión de ir y luego a mitad de estarlo preparando te vas con otra. Bueno, ya te he dicho que yo pensé que tú misma renunciabas. Pues no, no renuncié porque yo cuando me propongo una cosa voy a por todas. Y no cojo a mitad, me rindo y me voy con otra persona. Y menos con ella. Bueno, no te lo tomes así. Vamos a seguir de trabajo, venga. ¿Pero tú de qué vas? O sea, encima de pasar de mí ahora cambias de tema, ¿no? Yo estuve saliendo con un chico que era heavy. Y tenía un grupo de música. Me dijo que pase su cantante. ¿Cantante tú? ¿Acaso sabes cantar? Cuando eres como yo, no necesitas saber hacer cosas. Pero espera, ¿y cantaste con el grupo? ¿Tocaste con ellos y eso? Qué va. Me cansé del chico y lo dejé por otro. Muy bien, un paradigma de virtud, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres demasiado buena. Siempre te portas como la mosquita muerta. Pero, ¿a qué viene ahora esto? O sea, ¿a qué viene ahora hablar de si soy buena o no? Es que es la verdad. Siempre lo das todo por todo. Dejas que te pisoteen. Pero nunca te hace que vea comportarte mal. Clara y decididamente mal. Lo estás arreglando. Mira, Soledad, yo me comporto como me tengo que comportar, ¿vale? Pues conmigo no es que lo haya sido la cima de la comprensión. Es que si a mí una amiga mía coge y se pone a calentar al tío que a mí me gusta, vamos, la mato. Ya, pero eso no fue así, ¿eh? Fue ella la que me pidió que me arrimara a ella. Sí. Y tú bien que aprovechaste, ¿no? Vale, no quiero hablar más de eso, me voy a la cocina. Eso, vete, vete, adiós. Cómo la odio, ¿eh? Un día le devolveré el favor. La culpa es tuya por ser tan buena. Es que lo digo yo. Me vas a decir tú a mí cómo tengo que comportarme. Genial, clases de comportamiento de una mente enfermiza. No lo sabes tú bien. Yo he hecho muchas cosas. He tenido muchas experiencias que les pondrían los pelos de punta a unos... niñitos como vosotros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¿Salir con hombres casados? ¿Sí? ¿Con hombres casados? Sí, sí. ¿No me crees? Claro que sí. ¿Y tú qué te crees? Que yo no soy capaz de eso. Qué graciosa niña. Mira, tú ves esta mirada. La mirada de una adultera monada. De una adultera monada. De una adultera monada. Me daña. Me daña. Esto es muy buena. Carmen. ¿Eres tú? Tú sabes, supongo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Siéntate, siéntate. ¿Quieres tomar algo? No. Ah, no. Le he tenido la casada ahora. Ah, vale. A ver. No sabía si iba a conocerse cuando nos quitábamos por teléfonos. Por eso te dijeron de la manita. No. Y... te creí más alta la tableta. Bueno, yo tampoco te imaginaba así. Pero ya me sorprende que Alfredo tenga gustos tan diferentes. Desde luego no nos parecemos mucho, ¿eh? Pues... ya estoy aquí. Tú me dirás, ¿para qué tienes tanto entre ese inglés? Bueno. Eh... Creí que sería bueno que nos conociéramos y habláramos. Pensé que... que podías ser importante para las dos. Me has dicho antes, cuando hablamos por teléfono, que desde hace un tiempo... ¿Tú sabes lo mío y de Alfredo? Ah, sí, sí, sí. Desde hace... Más de un año que tu ni me dio esa pista con chicas. Bueno, a ver. Dicho así suena un poco fuerte, ¿no? Sí, es un poco fuerte, ¿eh? Pero no te asustes. Que no voy a hacerte ninguna escena de mujer celosa defendiendo ante la amante la posición de su momento. A ver, me gustaría que esta conversación pueda ser en un tono amistoso, ¿vale? Yo he venido porque me muero de ganas de saber lo que tienes que decirme. Me imagino que no será... que me separaré para quedártelo, porque sé que tú estás casada. No, bueno, eso no es, desde luego. Sinceramente, hemos conseguido un perfecto equilibrio entre los tres. Bueno, gracias a tu comprensión también hay que decirlo. La cuestión es que ahora hay un problema que amenaza con romper nuestra situación. Hay otra. ¿Otra? Sí, sí. Alfredo, te llegó otra amante aparte de ti. Sí, sí, sí. Me enteré hace un par de días. Es una nueva secretaria de su trabajo. Muy guapa, soltera... Ah, pues de eso no sabía nada, ¿eh? Y... ¿por qué lo dices a mí? Hombre, pues porque pensé que... que podrías ayudarme a recuperarlo. A ver... A que siga siendo para las dos, si entiendes, ¿no? Como era antes. A ver... Es que... contigo... no sentía celos. Eres su mujer y... no sé... pero ella... Pero... Eso sí que tiene gracia, ¿eh? Perdona, pero eso es cosa tuya. ¿Qué voy a hacer yo? Es normal que el marido cambie la amante de vez en cuando. Y que tú me pides a mí que te ayude en eso es un poco sorprendente, ¿no crees? Perdona, pero es que a ti también te importa. Vamos a ver... Tú sabes que lo mío por él no tenía peligro. Yo estoy casada y no voy a intentar quitártelo. Pero, como ya te he dicho, ella es soltera. No sé... Yo pensé que hacía eso por qué importarte. Bueno, si te digo la verdad... En ese momento... lo que haga mi marido y deje de hacer, me tiene sin cuidado. Estoy perdidamente enamorada de otro y... cuanto más entretenido esté el cabello... y menos se ocupe de mí, mejor. No sabía que tú... Pensaba que era la pobre infeliz esposa que lloraba noche tras noche en la ausencia del marido. Pues sí, eso pasó al principio... y lo pasé muy mal. Pero luego reaccioné y decidí buscar otro hombre. Y lo encontré. El hombre perfecto es el amante ideal. Es el más dulce, amable y encantado que he conocido en toda mi vida. Tu marido. ¿Fernando? ¿Fernando? Sí, Fernando. No, 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 me lo puedo creer. Pues creo, porque es verdad. Estoy con él desde hace unos cuantos meses. No. No. Alfredo es muy despistado y le he pillado montones de datos tuyos. Así que no me fue difícil conocer a tu identidad. Pero esto fue fácil. Buscar a tu marido y conquistarle. Las mujeres podemos hacer esas cosas cuando queremos, ¿eh? Pero no es una venganza, ¿eh? Yo te lo aseguro. Pues sí, al principio también hubo algo de eso. Pero luego ya no. Bueno, como ves, no puedo ayudarte con lo de mi marido. Eso es como tuya. En ese momento, lo que me preocupa es conservar tuyo. ¿Y Fernando sabe lo mío y...? Sí, sí, ya se lo dije. ¿Pero? Bueno, un poco de sinceridad y de vez en cuando nunca viene mal. ¿Por qué has tenido que hacer una cosa así, Dios mío? ¡Qué desastre! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues me imagino que seguir viviendo y no ponernos melodramáticas. Bueno, yo quiero a mi marido y al tuyo de forma diferente a cada uno. Y me he dado cuenta que puede estar así perfectamente con los dos. Y ahora perdóname porque les tengo que ir. No, no, no. Pero espera, ¿y yo? ¿Qué voy a hacer yo? Como dijo Naya Minel en cabaret... No, no! Lo haré de la espalda. Lo haré de favorito. Life is a cabaret, old town, so I love my cabaret. Menos mal que había pedido solo café. La vida de una tómbola, 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 de luz y de color, de luz y de color, y todos en la tómbola, 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 tómbola. Ya, ya. Lo siento. Sí, bueno, que al final no nos has dicho por qué desapareces ese mes sin decirnos nada y sin darnos ninguna explicación de nada. Bueno. Bueno, son cosas que no se pueden explicar. No puedo explicar por qué y ya está. Yo sé por qué desapareces ese mes. Cierra la boca y vete de aquí. Estás jugando con fuego. Que no me voy a... Vete. 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 ¿Queréis saberlo, verdad, chicas? Que te vayas de aquí. Te voy a meter una leche. Te vas a arrepentir por el resto de tus días. No. Son tus amigas. Necesitas saberlo. Si tan amigas tú ya son, cuéntaselo. Cuéntaselo la verdad. Mira, Susana, cállate y vete. ¿Sabéis lo que pasó? Que se volvía dicto internet y tuvo que ir a un centro de rehabilitación. Que te calles y vetes de aquí y que te vayas de aquí. ¡Mierda de niña! ¿Por qué tienes que abrir la boca? Sí, de verdad. Ya has metido la pata, estúpida. Te odio. ¿Por qué no te vas de aquí ya? Estuvo enganchado mucho tiempo. No dormía. Apenas comía. Se pasaba el día en su cuarto, encerrado, hablando en el chat con sus amiguitos y jugando a esos juegos putres de internet sin dormir. Que te vayas de aquí y cierres la maldita boca. ¡Ya! ¡Friki! ¿Qué eres una friki? ¿Eh? ¿No sabéis que mi hermana es una friki? Que se pasa todo el día con sus babosas. Pues sí, esos moluscos repugnantes que ni siquiera tienen caparazón. ¡Bichos viscosos y asquerosos! Vete de aquí a darles besitos a tus babosas en vez de hablar de lo que no tienes que hablar. ¡Que no me llames friki! ¡Que aquel único friki que hay eres tú! ¡Que no se puede separar de su ordenador y tú, porque ahí no es especialista! Sí, vale, pero yo ya estoy bien. No como tú, loca. Que los tuyos no tienen curas ni con especialista. Vete de aquí ya, con tus babosas. Que no tienes amigos. ¡Portame, cállate ya! ¡No sigas! No, no. Tú no te callaste cuando te tenías que callar. Ahora no me callo yo, loca. Que estás loca. Que ya entiendo por qué no tienes amigos. Y por qué nadie te mira la cara y pasan de ti. Porque solo te preocupas por tus babosas. Bueno, bueno, totalmente ya estás. Vete a por la merienda o lo que sea, pero vete. Sí, es que totalmente me voy consigo. Totalmente, tío. Suisi, ¿estás bien? Es que estoy cansada de que todo el mundo me juzre. ¡No sé! Siento que todo el mundo se burla de mí. Y encima que Navara también mi hermano. Yo, con él, no sé. Él siempre me había apoyado. Y yo no había apoyado a él. No sé lo que le había apoyado. Bueno, no te preocupes. Me lo ha dicho sin pensar. Y, ¿sabes qué? Estaba cabreado y no es eso lo que siento. Sí, pero es que en el fondo tiene razón. Todo el mundo tiene razón. No soy una persona normal. Soy rara. Bueno, ¿qué va? Que todo el mundo tiene sus gustos y aficiones. Y además no es eso lo que quería decir. Sí, pero aunque no quisiese, él lo ha dicho. Y lo decía muy en serio. ¿Sabes? Yo solo venía aquí a hacer amigos porque me había ido mal con los que yo tenía. A hacer amigos nuevos. Y que dijese eso así, delante de todos. Es que ha sido muy cruel. Pero lo que ha pasado es que lo que tú has dicho sobre él ha sido muy duro. Él tenía derecho a explicar lo que le pasó cuando se hubiera preparado y no así. Tú tienes que pedirle perdón a tu hermano por lo que has dicho. Porque sabes que si me hubieses dicho lo que has dicho y no se hubiese puesto así. Sí. Quizás me he pasado un poco. ¿Pero cómo? ¿Qué te has pasado? Tú has hecho lo que tenías que hacer, niña. El que se ha pasado ha sido él. Encima vas a tener que ser tú la que vaya, la que se rebaje y le vaya a pedir perdón. Que venga él, que es el mayor y que te pida perdón. Por favor, no estás ayudando en nada. Vente a ayudar a estos con la verienda. Vente. Lo que tú digas. Pero así vais a acabar con una mosquita muerta. No vais a llegar a nada en la vida. Tienes razón ella. Yo no lo he hecho tan mal. No quería hacerle daño a J.M. Sí, pero es que hay veces en que las cosas que dices o haces en darte cuenta son las que más daño hacen. Y si no se pierde perdón a tiempo, ya no se arreglan y pierdes a las personas que más te importan. No te voy a contar una historia. A ver, yo era muy amiga de Rosa, ¿no? Y a ella le gustaba un chico, Fran, y me pilló que me hiciera muy amiga de él porque ella no veía la forma de que él se interesara por ella. Y yo con él no tenía buena onda. Así que yo me hice muy amiga de él y traté de conseguir lo que me ha pedido Rosa. Pero el resultado fue que Fran se enamoró de mí y Rosa cuando lo supo se puso furiosa conmigo por haberla engañado. También intenté contarle la verdad a Fran y me terminó odiando por haberla engañado. Así que hoy he venido aquí a ver si conseguí el perdón de Rosa pero no ha funcionado. Y sabes lo peor de todo, que a mí ni siquiera me gustan los hombres. ¿Cómo? Sí, pero no sé si qué es, que le quise quitar al tío que le gustaba y en verdad a mí no me atraen los chicos, sino las chicas. ¡Hala, qué fuerte! Entonces seguro que tú estás enamorada de tu amiga. ¿Me equivoco? Oye, porque ser lesbiana no quiere decir que me quiera enrollar con todas las chicas, ¿eh? Vale, me quedo más tranquila. Muy graciosa. Pero esto ya se va pareciendo un culebrón. Ya le has contado la verdad a tu amiga. No, no, pero se lo diré cuando crea que debo que puede explicárselo. Pero ves, no me gustaría que nadie viniera por mí a decírselo a ella, porque es a mí a quien corresponde desde el momento en que explicárselo. ¿Te das cuenta? Comprendo. Y yo sé que a mí me cuesta el cariño de mi mejor amiga, pero es mi decisión elegir el momento en que elegírselo. Comprendo. Y por eso tú tienes que pedirle perdón a tu hermano. ¿Entiendes? Sí. Ya lo entiendo. ¿Han estado escuchando lo que yo hablaba? ¿El qué? No. Nada, nada. Bueno, a ver si vienen el resto de nuestros amigos y podemos terminar o empezar este trabajo ya. Nada, nada que decir. ¿Quieres un ciclo de jengibre? ¿No? Claro, sí. Toma. J.M., acércate a tu hermano. ¿Para qué? Tiene que decirte algo. Pues que venga ella. Por favor, no la ves. Acércate. No, no, J.M., acércate. Que no te pasa. A ver, ¿qué quieres? ¿Pero para qué te acercas? Porque me han dicho que me acerques. No me líes ya. No me líes. ¿Sabes? Lo has hecho porque te lo han dicho. Pero en realidad no querías. Mira, yo no tengo nada que decirte. Soy yo la que tiene que decirte algo. Pues, ¿qué tienes que decirme? Ya me estás gritando otra vez. Pero es una pesadilla. Eres lo peor. Cálmate. Genial. Es que es genial. Bravo, J.M., bravo. Te has lucido. Tristo ahí acercarte a tu hermana. Sí, tío. Tenías que haber sido más suave con ella. Estaba mal. Me da igual. Que le den ya. Qué actitud, de verdad. Qué pesada. Pero, o sea, es que... Tú, ¿tú te has dado cuenta de tu comportamiento? Que me dejes en paz. Pero tú te has analizado. Tú te has analizado acaso. Que me dejes en paz. Ya, o sea, tanto invocar a no sé qué reunión de gente y luego siempre te acabas alejando. Está totalmente rayado. Igualito que un novio que tuve. Que me dejes todos en paz. Oh, no sé. ¿Vienes mucho por aquí? ¿Y a ti qué te importa? ¿Estudias o trabajas? ¿Quieres que llame a un guardia? Bueno, tampoco te pongas así. Yo no estoy haciendo nada. Solo estoy aquí, paseando. El parque es de todos. Pero bueno, ¿tú eres tonta o qué? Pero, ¿no sé qué os creéis? Todos los chicos igual. Lo estamos todas deseando. No te voy a comer ni nada, ¿eh? Es que no puede venir un hombre tranquilamente al parque a sentarse en el banco sin que se acerque una pesada. ¡Yo no puedo más! ¡No! ¡Llevo más de un año detrás de ti! ¡No me coges el teléfono! ¡Cuando nos vemos haces como que no me conoces! ¡Levántate, por favor! ¡Levántate, por favor! ¡Levántate! ¡No! Trato de seguir tan corriente, pero no puedo seguir así. ¡Estoy sufriendo y pasándolo mal! ¿Y a mí qué me cuentas? Ese es tu problema. ¡Es mi problema estar enamorada de ti! ¿Pero por qué estás enamorada de mí? ¡Yo no hago nada! ¿Te desprecias? ¿Te parece poco? ¿Por eso? ¿Por qué te desprecio? ¿Estás enamorada de mí? ¿Por qué te desprecio? ¡Cásate conmigo! ¡Soy guapa, rica, culta! ¡Tengo una casa maravillosa! ¡Un coche todo! ¡Te lo doy todo! ¡Pero bueno! ¡Qué manía has cogido! ¡Que no me caso, leches! ¡Yo soy ferroviario! ¡Conduzco trenes por todo el mundo! ¡Yo no quiero estar en casa, pegado a las faldas de una mujer y tener hijos! ¡Y ver la tele programas estúpidos que cuentan la vida de estúpida, de gente estúpida! ¡Yo soy un poeta de las vías de alta velocidad! ¡Y odio a las mujeres! ¡Pues por eso me gustas aún más! ¡Yo tengo vocación de mártir de hombres! ¡Y necesito sufrir lo más posible estando a tu lado! ¡Seré la Madame Bovary de esta época! ¡Juana de Arco y Teresa de Calcuta un tiempo! ¡Sé que tú eres el mejor partido para la desesperación! ¡Pero no ves que lo hago por tu bien! ¡No ves que te iba a tratar fatal! ¡Toma, te he traído una cosa! ¡Toma! ¿Qué es? ¡Juana! ¡Es un cinturón de castidad! ¡Es de imitación de los antiguos! ¡Me lo pondré cada vez que tú te vayas para que sepas que te seré fiel siempre! ¡No, no, no! ¡Qué manía has cogido, de verdad! ¡Las mujeres cuando os empeñáis en algo! ¡Es que... ...yo he visto a mi madre sufrir noche tras noche desde que era pequeña! ¡Yo también tengo... ...derecho a sufrir, ¿verdad? ¡Que no me caso, leches! ¡Que no me caso y contigo menos! ¡Paliza! ¡Que eres una paliza! ¡Vete de aquí y déjame en paz! ¡Antes de casarme contigo me mato! ¿Qué es eso? ¡Un cuchillo! ¿No lo ves? Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora viene la escena del suicidio? Pues por mí perfecto, lo que me faltaba. ¡Mátate ahí si quieres ahora mismo! Pero aléjate, por favor. No me manches la ropa. ¡Vete al césped! ¿Es que no te enteras de nada? ¡Que esto no es para matarme a mí, sino para matarte a ti! ¡Hay crímenes pasionales completamente justificados hoy en día! ¡Eh! ¡Pero tú estás loca! ¡Ahora te das cuenta! ¡Completamente loca! ¡ HELEN TE MERUDIOS! ¡No! 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 ¡No no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No hagas ir a ver! ¡No! ¡No! ¡No te manches! ¡No no mo Staffo! ¿Cómo? ¿Oya? ¡No! ¡No te manches! Me metí un montón ahí al final. JM, venga. Ya he terminado. Me ha encantado. Ha sido súper real, chicas. JM. Venga, JM, levántate. A ver. JM. Pero, ¿qué le pasa? Chicas, está inconsciente. No se levanta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que le he pegado! Que le has pegado de ventar. Pues parece ser que sí. JM. 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 Pero, 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 ¿qué pasada? Le has tirado una palita de las buenas. Joder, con la gaspita muerta. La hacía con un par. Sí, señor. Chicas, me lo he cargado. JM. JM. ¿Qué? 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 ¿Qué has tomado? Ah, me ha agafado. ¿Qué pasa? JM, ¿qué pasa? Galletas. Galletas. Dice algo de su hermana. ¡Corre a llamarla! ¡J.M., J.M., 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 por favor. J.M., ya está. Me la temía. Ay, Alma, ponerme sobre la mesa. Es que le he pegado sin querer. J.M., venga, J.M., vamos. ¡Arriba, vamos, J.M., venga! J.M., 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 j.m. Necesita galletas, dulce, azúcar Pero no sería mejor una aspirina o algo para los golpes O sea, las galletas le reanimarán ¿Valletas? Yo le daría a mi niña Pero una galleta para esto es súper raro Parece que se reanima, chicas J.M., J.M. Menos mal J.M. No, no hay nada Oye, ¿pero no sería mejor dar un antiinflamatorio o algo? No, ¿por qué? Pues para los golpes ¿Qué golpes? Es que interpretando la obra le he pegado sin querer No, lo que es un bajón Un bajón de azúcar que le ha dado Un bajón como un piano Oh, vaya ¿Crees que es la viatura de verdad? O sea, que... Yo aquí pensando que le había matado y solamente era un bajón Oye, no te creas Se pasa mal Creí que me moría ¿Pues ahora? ¿Puedes te ver ahora si quieres? Bueno, chicos Te siento a la noche J.M., ¿crees que estás en energía para seguir trabajando? Bueno, espera que me voy a tomar la presión arterial Ahora te digo Mi padre tiene un cachilache por aquí ¿Presión arterial? Joder No me ha ni... ¡Pau, el tío, eh! Estoy bien Bueno Dios, estoy agotada con tantas emociones, ¿eh? Pero no es animada ¿Cómo no me gusta tu look? Ah, pues... Si quieres, quédate Un ratillo y... Y te maquillo ¿Ves? Un beso No, lo siento Pongo que irte a dar de cenar a las bagosas Ten cuidado, no te muerdan No, lo siento No, 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 no. ¿Quieres contestar a la pregunta que te he hecho? Sí, mi presión arterial está perfecta, gracias. ¿Qué me has preguntado? No la recuerdas. ¿Que no recuerdo el qué? Lo que te he dicho. Pero cariño, ¿tú te crees que yo soy un magnetofón? Para apuntar todas las cosas que me dices. A ver, yo no quiero que te acuerdes de todas las cosas que digo, ¿eh? Quiero que te acuerdes de lo último que te he dicho. ¿Que de pequeña querías ser cantante? No, lo otro. ¿Que querías matarte? Ya ves cómo me acuerdo. Y tú lo dices así, tranquilamente. Eso es todo lo que se me ocurre. También tengo que contestar a eso. Era una afirmación, no era una pregunta. ¿Quiero matarme es una pregunta? Él está doñándome con un hombre en los últimos meses. Que estaba acostándome con uno en los últimos meses. Cariño, sé que es mentira. Lo hacéis para que discutamos. Ninguna persona que se acuesta con otros hombres le dice a su marido así. He estado acostándome con otros hombres. En las películas a lo mejor sí, pero en la vida real no. Por todo. ¿Y cómo lo dirías tú? Yo no lo diría. Pero si fuera verdad, ¿cómo lo dirías tú? Cariño, ya te lo he dicho. ¿Qué me has dicho? Que no lo diría. Eres un hipócrita. Eso es lo que eres. Cariño, no quiero discutir. Sé que tú quieres discutir. Pero lo siento, yo no quiero. ¿Te crees que la vida es como el cine y no lo es? Eso es lo que pasa. ¿Por qué dices ahora eso? Para mí, mi madre se suicidó. Bueno, es verdad. También es que me he aventado yo o es de una película. Es domingo por la mañana. Podríamos ir al zoo. Te estoy diciendo que mi madre se suicidó y tú me dices que nos vayamos al zoo. Cariño, eso ha pasado hace mucho tiempo y no tiene solución. Podríamos ir al zoo. ¿Sabes que a mí me encanta ver a los animales dando vueltas por sus jaulas? ¿Por qué eres tan condenadamente vulgar? ¿Ves? Ya empiezan los insultos. Cuando me miro al espejo por la mañana, digo, tienes una paciencia enorme. La paciencia es una gran virtud. Hay que trabajarla, pero te hace invencible. ¿Estás muerto? Sí. Eso es lo que te pasa. Por eso ni sientes ni padeces. Somos tan diferentes tú y yo. Cariño, todas las parejas son diferentes. La vida nos pone a prueba cada minuto. ¿Dónde has leído esa estúpida? ¿Te acuerdas? No te voy a decir que... Tengo hambre. ¿Por qué no decaminamos unas tostadas? ¿Ves? Eso es la confianza. El problema más grande de la convivencia es... Es eso, la confianza. Con ninguna persona te podrías... Te pondrías a llorar. Así. Porque sí. Ahora. Sé que estás cansada. Todo el mundo está condenadamente mal. A todos nos va fatal. Pero no nos ponemos a llorar. Así. Porque sí. Yo a veces te odio. ¡Yo te mataría! Tengo una gana de asesinarte y de llenar el suelo con la sangre de tu cabeza. Tú no sabes lo que tenía por no verte nunca más. Cariño, deberías hacer ejercicios respiratorios. O algo de... O algo de lluvia. Las emociones son como tigres. Que te van comiendo por dentro. El mejor remedio para eso es la rutina. A mí me encanta hacer todos los días lo mismo. Sin ninguna pizca de emoción. Pero a ti no te gusta. No puedes. No hace falta matarte porque ya estás muerto. Eres un zombi. Un muerto vidente. Esa cara de mutante inexpresivo que tienes. Y esa sonrisa fría de cadáver. Por eso no te empadas nunca. Claro, los muertos no pueden empadarse. ¿Qué imaginación tienes, cariño? Uh, soy un zombi. ¡Bájale! Oye, te estás pasando. A ver si me voy a tener que levantar y te voy a denunciar. ¡Tú a mí! Que te vas a levantar y me vas a denunciar tú. Que eres un inútil y un impotente. No sé cómo puede ser policía una persona sin carácter como tú. ¿Qué me vas a alzar? ¿Vale? Espero. ¡Venga, dame! ¡Dame! ¿Qué me das? Deja el cuchillo. Te estás apostando con una pistola. ¿A mí? Sí, cariño, te estoy apostando con una pistola. Deja el cuchillo y yo dejaré la pistola. Ese es un matrimonio. Cariño, no exageres. Otros se llevan peor. Pero no quieres matarme con esa pistola y me dices que otros se llevan peor. Cariño, sin balas. Y el seguro echado. Lo hago porque sé que te gustan las emociones fuertes. Sobre todo los domingos por la mañana. Mira, cuando era pequeño solíamos ir a misa. Eso nos tranquilizaba. ¿Podríamos hacerlo? No, tranquilo. Tú eres un desgraciado. Y si clavo yo al perro el cuchillo de verdad que... Pues cariño, que se llenaría todo de sangre y tendrías que limpiarlo. La próxima vez que me apuntes con esa pistola te dejo. Con balas o sin balas. ¡Animal! Entonces, ¿quieres que vayamos al zoo o no? Bueno, vamos a casa ya que es tarde. Mañana, pase lo que pase, venimos aquí y hacemos el trabajo, por favor. ¿Y es que...? Bueno. Llevamos toda la noche y es que no hemos acudido para nada. Pero sí que nos ha aprovechado, ¿eh? Bastante. ¿Qué? No, no nos ha aprovechado nada. ¿Qué? Yo sí que te pillo. Sí que lo hemos aprovechado. ¿El qué? No, no, no lo entiendo. ¿El grupo? ¿Es un grupo? No lo entiendo. ¿No sabes lo que es un grupo? Sí. Grupo. Conjunto de dos o más personas que interactúan en un espacio y tiempo determinado con conciencia de nosotros. Muy bien. Ah, vale, ya, ya me he pillado, ya. Bueno, entonces nos vamos, ¿no? Por fin. Por fin. Grupo. Cabralgando de nuevo hacia nuevas aventuras. Bueno, chicos, mañana a las once aquí, ¿vale? Y por favor, traer algo más que los textos. Adiós. 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 Mira, mis babosas. No querían cenar, pero al menos las he convencido. Sus, ya se han ido. ¿Pero por qué se han ido? Bueno, si las enseñas mañana, vienen a las once. No, yo se las quería enseñar hoy, que las babosas se mueren. Sus, no seas pesada. No, es que se me hable un ratito más. Sus, no seas pesada. No, otra vez, no. Se las quería enseñar hoy. Susana, vámonos. No, no me parecería. J.M. siempre va a tirarme de estar molestados, ¿eh? Susana. ¡Me mande a llamar que la asesinada de una famosa soy! ¡No, me quiero ver a mi a ti, por él! ¡Muy bien! Gracias. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.